San José, las autoridades de Costa Rica encontraron hoy 197 kilos de cocaína que estaban abandonados en una zona cercana a la frontera con Nicaragua, en la localidad de los Chiles, Norte, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica detalló que el hallazgo consistió en cinco sacos llenos de droga, de los cuales cuatro contenían 40 kilos cada uno, y Otro que pesó 37 kilos, para un total de 197 kilos, temática, foto, Ministerio del Interior del Perú, en el operativo participaron oficiales de la Fuerza Pública, de la Policía de Frontera y de la Policía Control de Drogas, PCD, y hasta el momento no a sospechosos detenidos, el año pasado las autoridades de Costa Rica decomisaron un total de 30 Toneladas de cocaína, cifra récord en el país, 259 kilogramos desde México la mujer que es acusada de traficar 527 MDP en cocaína en esta nota, decomiso Costa Rica-Nicaragua Cocaína-Droga